Tu me dijiste no querías Y a mis besos Y ahora me suplicas buscando más que eso Y yo que no contesto tus llamadas Pa' no volver a caer Pero me mata el miedo de no volverte a tener El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Aunque nos amamos y nos queremos Nunca nos entendemos El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Yo quiero estar contigo y tú conmigo No importa cuánto peleemos El problema es que tú y yo, yo y tú Nos pensamos iguales Quieres hacer lo que tú quieres y no te sales Dime si te vas o te quedas Si te vas a pasar la llave Que no voy a esperar por ti ni aunque me paguen El problema es que un día quieres estar conmigo Y al otro quiere estar sola Tu me dices y mejor quedamos como amigos Búscate a otro y la vida le controlas El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Aunque nos amamos y nos queremos Nunca nos entendemos El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Yo quiero estar contigo y tú conmigo No importa cuánto peleemos A ti no hay quien te entienda El que tenga tienda Que venga y la atiendo Que se vaya y que la venda Las reglas son sencillas Te quiero de novia y no de chilla Pero tú no le bajas y eso me guilla Y es que nadie entiende lo tuyo y lo mío Yo tampoco entiendo Pero es que sin ti yo me siento vacío Tú me llamas pa' decir que no quieres saber de mí Pero sufre si me ves con otra por ahí Tú me dijiste no querías mis besos Y ahora me suplicas buscando más que eso Y yo que no contesto tus llamadas Pa' no volver a caer Pero me mata el miedo de no volverte a atender El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Aunque nos amamos y nos queremos Nunca nos entendemos El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Yo quiero estar contigo y tú conmigo No importa cuánto peleemos No, 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 Riel Dímelo, Randa Trascapo Dos Santana De Golden Boy Yo muestro produce solo Yo, 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 Niel Oye, baby, nosotros tenemos un problema grave Y es que ni tú me entiendes ni yo te entiendo Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? T öğrenas Yes No歌 Gracias No Perdón Gracias por ver el video.